Bueno, el otro vídeo se me hizo un poco largo, pero bueno, pues si es para en capítulos anteriores, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ver un poco los 29 países más grandes en millones de kilómetros cuadrados, es decir, son países que por lo menos tienen un millón, ¿no? Países que tienen más de un millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, que serían los países, ¿no? Son países que tienen una superficie bastante importante. Ya hemos visto 29 países, hemos visto que la gran mayoría están o en América o en África, que África es el continente que parece más pequeño, es decir, que sale peor parado de las proyecciones de los mapas, de las proyecciones clásicas, de la Mercator, ¿vale? Porque África es mucho más grande, ¿vale? Es un continente que ocupa 30 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es un continente que debería estar mucho más estirado y mucho más grande, por ejemplo, en comparación con Europa, ¿no? Que luego, al finalizar este vídeo, le dedicaremos unos minutitos a Europa, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que teníamos estos países, ¿no? Que no entran en el top 10, pero que tienen más de un millón de kilómetros cuadrados y ahora sí vamos a cambiar de color, vamos a poner un color para que nos pegue un poco con todo, en naranja mismo. Vale, entonces, en el número 10 estaría Argelia, ¿vale? Tengo alumnos argelinos este año, entonces es un país que considero próximo, es un país muy cercano a España, de hecho hay un ferry, hay un barco que va de Orán a Alicante, por ejemplo, entonces Argelia, pues también es un país que engaña mucho, pero porque tiene mucha, mucha de su superficie está en pleno desierto del Sáhara, por tanto, la mayoría de la población se concentra en la costa, ¿vale? Entonces aquí estaría Argelia, luego estaría Kazajistán, que sería este país que, bueno, sería como es el país, aquí esto lo voy a leer de la Wikipedia, es el país sin salida al mar, ¿vale? Y me diréis, ¿pero esto qué es? Vale, pues esto, digamos, esto sería el mar Caspio, ¿vale? Que bueno, que sí que tiene, sí que tiene un poco de, es un mar, es como un lago interior, ¿vale? Se le llama mar, pero en realidad es porque es un pedazo de lago brutal, entonces sería el país más grande sin salida directa al mar, ¿no? Más grande, entonces ese que estaría en el puesto número 9, lo contamos en Asia, ¿vale? Esto para los futboleros me diréis, pero si España juega alguna vez contra Kazajistán, si Kazajistán juega en competiciones de la UEFA, que son muy malos, pero están ahí, correcto, lo que pasa que la UEFA, por ejemplo, es como que las fronteras no coinciden del todo con Europa, y uno de los casos, uno de los ejemplos sería este. Otro sería los pequeños países del Cáucaso, ¿no? Lo que pasa con Georgia, con Armenia, con Azerbaiyán, pero bueno, digamos que son países que desde un punto de vista más cultural, pues están más asociados a Europa, entonces, bueno, digamos que Kazajistán se le incluyó en la UEFA, pero bueno, digamos que geográficamente, desde luego, no es Asia, o por lo menos la mayor parte, o sea, si contamos que los Urales era esto, pues la mayor parte del territorio de Kazajistán, pues está más en Asia, de hecho, si os dais cuenta, tiene frontera con China, ¿vale? Pero bueno, esto daría lugar a otro tipo de polémicas. En el puesto número 8 está Argentina, ¿vale? Una Argentina que es un país que es cinco veces más grande que España, ¿vale? Es un país en el que me unen lazos, sobre todo culturales, porque no tengo ningún familiar, pero bueno, siempre que tengo algún alumno, siempre que tengo la oportunidad de hablar de Argentina, está el vídeo que le dediqué a Maradona, el mismo día de su muerte, ¿vale? Pues Argentina es un país que tengo en el corazón, ¿no? Entonces, tenemos... Perdón, antes he dicho, en el anterior vídeo, dije, y me equivoqué, ¿vale? Es que México era el país más grande de hispanohablantes, en realidad es el país más grande de América del Norte, ¿vale? Pero el país más grande de todo el mundo es Argentina, Argentina es el más grande, el que tiene más habitantes es México, ¿vale? Esto lo pondré en el primer vídeo, ¿vale? Ha sido un error, estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, pues vamos con el número 7, sería la India, ¿vale? Que esta es el séptimo país más grande del mundo, aunque no lo parezca, y el segundo país más grande en cuanto a número de habitantes. Es un país que superará a China seguramente dentro de 2-3 años, ¿vale? 2024-2025, pues seguramente sea el año en el que ya no diremos que China, el país con más habitantes del mundo, no, diremos la India, el país con más habitantes del mundo. En el puesto número 6 está Australia, ¿vale? Con más de 7 millones, es decir, si la India tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados, la India tiene casi 8, perdón, Australia tiene casi 8 millones de kilómetros cuadrados, tiene 7.700.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Luego ya en el puesto número 5, en el top 5, estaría Brasil, que es el país de habla portuguesa más grande, ¿vale? Este sí, del mundo, 8 millones y medio, ¿vale? En el puesto número 4, Estados Unidos, si se le quitan todas las posesiones que tiene en otros lugares, ¿vale? En otros sitios veréis que Estados Unidos supera a China, pero en realidad hay que meter a Estados Unidos en el puesto número 4, ¿vale? Que este tiene más de 9 millones, 9.147.000. Y ya en el puesto número 3, aquí estaría China. China también, que tiene 9 millones y medio de kilómetros cuadrados, sin atender a las reclamaciones territoriales, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaría esta isla que vemos aquí, sería Taiwán, que bueno, que es un país que en la práctica es un país independiente, pero que todavía no ha sido reconocido por China, ¿vale? Y hay como una zona de aquí, que hay como muchas islas, y por aquí también, estas islas, es como que China las reclama, ¿no? Pero bueno, si consiguiese la soberanía sobre estas islas, tampoco cambiaría mucho, ¿no? Pero bueno, vemos que China, pues sí, también que es un gigante, tanto por superficie como por población, ¿vale? Que pasa que luego la demografía, pues veremos en el vídeo que corresponda, que ya no es tan grande, ¿vale? En el puesto número 2, Canadá. También es un país que engaña, es un país que puedes decir, pues vale, Canadá está en el número 2, pero no parece tan grande. El de Canadá, lo que decíamos un poco en el anterior vídeo, es una de las mayores potencias económicas respecto a la extracción de minerales y distintos materiales, está el oro, por ejemplo, uranio también tienen, pero no parece tan grande, pero fijaos que Canadá va desde aquí hasta aquí arriba, ¿no? Lo que pasa que la mayor parte de la población de Canadá, es decir, más del 60% de la población de Canadá está solamente en esta zona, ¿vale? Eso significa que la densidad de población de Canadá es una de las más bajas del mundo, ¿vale? Entonces ahora cuando veamos en un vídeo posterior, veremos los países con menor densidad de población estará Canadá. Y en el número 1, pues está Rusia, o sea, Rusia dobla a Canadá casi, prácticamente, ¿no? O sea, Canadá tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, sin contar, por ejemplo, un territorio que ha conquistado recientemente, como puede ser la península de Crimea, ¿vale? O algunas zonas de Georgia, es decir, si se incluiría esto, pues sería aún más grande, aunque tampoco subiría. Entonces aquí sería el número 1, aquí subiríamos el número 2 y el número 3 sería China, ¿vale? Pues un poco más para que veamos que el mundo está repartido de una manera un poco desigual, ¿no? Y lo que os decía al principio del vídeo, ¿qué pasa con Europa? What's going on con Europa? Europa es el continente más rico, el continente con la renta per cápita más alta, tiene los países más ricos del mundo. Es decir, si se cuenta como conjunto la Unión Europea, que sabéis que engloba a la mayor parte de los países de Europa, no todos los países, ¿vale? Pero sí que engloba a una gran parte, llama la atención porque en comparación con otros continentes, por ejemplo, con el continente americano o con África, es un continente lleno de microestados. Vamos a contar, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, Francia es la número 1, pero la número 2 es España. España, que es un país que en el ranking mundial, para que lo veáis, que España está en el número 51, ¿vale? España está en el número 51, de 193 países, la 51, bueno, no está mal en cuanto a superficie, bueno, es algo que eso no se puede cambiar, el tema de la población sí, pero a lo que iba, Europa es un país, perdón, es un continente con muchos países pequeños, es un continente también con una población pequeña, una población que no está creciendo mucho en comparación con países de África, por ejemplo, o con lo que está pasando también en partes de Asia, y Europa, pues si os dais cuenta, pues quizás una de las claves de su éxito, sea a lo mejor este territorio pequeño que, como países, pues tienen que gestionar. Y también explicaría un poco, pues la creación de la Unión Europea, que es como, bueno, la suma de estos países pequeños es para crear un gigante económico, sobre todo, para que pueda competir con otras, bueno, con otras naciones mucho más grandes, como sería el caso de Rusia, el caso de China o Estados Unidos, ¿vale? Pues para que veamos que también aquí el tamaño, la geografía, pues a pesar de que sea un chiste así malo y muy recurrente, pues sigue importando, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis aprendido a lo mejor algo y que, sobre todo, que se os hayan quedado algunas ideas, ¿vale? Es que tenemos los 29 países que tienen más de un millón de kilómetros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues a ver qué hago en los próximos vídeos, pero bueno, ya, esto ya va, ¿vale? Venga, nos vemos, un abrazo y que vaya todo genial. Hasta luego.